Bienvenidos a la review acerca del nuevo libro que ha sacado la fundación de Krita a través de Scott Petrovic, que es el autor. Vamos a echar un ojillo a ver qué es lo que nos podemos encontrar en el interior. Lo primero que os voy a decir es que ha sido una buena impresión poder encontrar un libro que tiene una presentación bonita. Vemos, por ejemplo, una imagen que es de Jason Tan. Y luego podemos ver los diferentes reviewers como Mozzera, David Rebois, Raghu Kamar. Son todos colaboradores activos del proyecto de Krita. Así que nos vamos a encontrar un libro que es muy exacto en lo que dice referente al programa. Luego también tenemos la sección de agradecimientos y un índice que lo veo muy útil porque no es un índice que sea demasiado largo. Lo podéis ver aquí. Entonces podemos buscar directamente el engine con el que queremos trabajar o la función que necesitamos que se nos explique. Lo veo muy bien organizado. Luego, en el tema de lo que son los contenidos, podemos ver diferentes cosas como la configuración de la tableta y, bueno, más cosas que he ido contando. Hablando acerca de la presentación del papel, se puede ver aquí el tipo de brillo que hay en una mancha en un bloque de negro. Como no es un papel satinado, es un papel mate. Y la verdad que da una muy buena impresión de acabado. El libro está impreso en color y es muy agradable de leer. Aparte del problema que he enseñado, podemos ir viendo algunas cosas. Podemos ver painting fundamentals, cómo importar brochas. Bueno, esto es lo que tiene que ver referente a los contenidos. Y cosas así importantes a destacar del libro, pues poco más. Aquí os voy a enseñar un poquito. Si queréis ver todo el contenido, pues ya sabéis. Compradlo y así estaréis ayudando también a que Krita pueda ser desarrollado de una manera más eficiente y con más recursos. Podemos ver cómo se crean las brochas, capítulo 7. Cómo podemos manipular los diferentes tipos de mezcla de color mediante el color Smash Brush Engine. Los diferentes tipos de brocha. Una cosa que hay que destacar es que es un libro de iniciación. No es un libro para usuarios avanzados, aunque sí que he aprendido algunas cosas que se me habían podido pasar. O que sencillamente no las sabía. No es un libro que recomiende para personas avanzadas. Pero sí para las personas que quieren saber cómo funciona el programa y no invertir demasiado tiempo en leerse toda la ayuda. Es un muy buen resumen. Podemos encontrar muchos apartados interesantes. Como por ejemplo el uso, el manejo del color. Nos introduce también en la gestión de color y en el soft proofing. Y bueno, podemos ver que está muy bien editado. Habla también un poco de las herramientas de vector. No es la parte más potente del programa. Pero si queremos hacer, por ejemplo, lo que son los marcos de nuestros cómics, pues sí que nos va a ser muy útil. Y esto es todo. Esto es un poco el libro. En el apéndice está explicando qué es el open source, la forma que tenemos de colaborar con el proyecto. Cuáles son los ciclos de desarrollo de un proyecto. Y bueno, un poquito de historia de crédito. Luego aparte tenemos un índice por palabras, por si buscamos algo en concreto. Y ya está. Esto sería el libro de Digital Painting with Crete. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, pues compradlo. Porque realmente merece la pena. Un saludo.